Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por Texas, donde se encuentra Hildefonso Ortiz, periodista, un experto también en la materia, para que nos cuente cómo se interpreta, cómo se ha interpretado en Texas y sobre todo el efecto que puede llegar a tener sobre la frontera a partir del día de hoy la decisión que tomó el gobernador Greg Abbott de declararle una organización terrorista internacional y de dedicar y de abrir esa unidad con centenares de agentes para poder perseguirlos, incluyendo además la confiscación de muchos de sus bienes aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hildefonso. Buenos días, Mariana. Es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Pues sí, definitivamente este es un paso que Texas ha tomado en contra de esta organización, el tren de la agua. Hemos visto cómo en Texas han tomado pasos similares en contra de algunos de los cárteles de México. Les ha permitido con esto utilizar recursos estatales en el Departamento de Seguridad Estatal y pues se quieren enfocar no solo en los arrestos, sino en el decomiso de propiedades, cuestiones financieras, que en realidad es lo que le hace más daño a estos tipos de organizaciones, puesto que hay que recordar que un cártel o una pandilla como este es como el tren de la agua o el mar a salvatrucha, al final del día lo que ellos buscan es el dinero. Entonces, en muchos de los casos, cuando se empieza a arrestar a las personas, no se toca su aspecto financiero y esto es lo que buscan hacer en Texas, tratar de dañar el sistema financiero de ellos, cómo mueven su dinero, cómo lo lavan, cómo lo regresan a sus países y eso es lo que tratan de hacer en estos momentos. Yo estaba comentando, antes de irme a la pausa, que una de las posibilidades que planteaba este gobierno era declarar, por ejemplo, a los carteles de narcotráfico que están llenando de fentanilo nuestro país y que están creando una auténtica, una catástrofe humana con este tráfico de migrantes, declararlos como organizaciones terroristas, lo que permitiría, según la ley internacional, que un país como Estados Unidos, por ejemplo, si están amenazadas sus fronteras por esta banda terrorista, pudiera llegar a defenderse dentro del marco de la legalidad. México ha dicho que eso es impensable, que eso sería territorialidad de la justicia y que México, eso sería una injerencia, México tiene cómo poder abordar estos problemas, pero tristemente estamos viendo, Ildefonso, como esto es algo que se repite todos los días, que lejos de acabar con este flagelo, de ponerle cortapisas a este flagelo, lo que hacen estos gobiernos narcodictadores es precisamente utilizar esa desgracia de ese éxodo migratorio que suele haber a Estados Unidos para infiltrar a gente como esta. Claro, y una de las cosas que hay que entender es que México, aunque el presidente actual, López Obrador, que está por terminar y su sucesor viene en camino, han tratado de decir que ellos han hecho muchas cosas. La triste realidad es que han sido un gran aliado al narcotráfico. Lo podemos ver con cómo se ha tratado a los chapitos, cómo se ha tratado a las otras diferentes organizaciones. En realidad, estos cárteles han tenido un auge. Y esto de declararlos como terroristas, si lo hiciera el Estados Unidos como país, tendría un poder aún más fuerte que el de Texas, puesto que hay que recordar que lo que le da a estos cárteles su poder no solo es el narcotraficante con sus soldados y sus armas, lo que le da el poder es su círculo de influencia. Los políticos, los jueces, los bancos, las instituciones financieras porque mueven su dinero. Si los declararan terroristas, el gobierno mexicano no los podría proteger porque entonces se convertiría en un país que sería patrocinador del terrorismo internacional y se abriría sanciones internacionales, lo cual pues ya estaría al mismo nivel de Irán y otros países así. Eso sería un golpe fuertísimo a México y no podrían aceptarlo. Entonces, si se les declarara eso, estos cárteles perderían pues su apoyo del gobierno. Y eso es lo que en realidad les podría hacer un verdadero daño, mucho más de lo que se ha hecho en todos estos años. Agente Quesada, ¿cree usted que declarar como organizaciones terroristas internacionales a esta megabanda en este caso o a los carteles del narcotráfico podría realmente solucionar la papeleta cuando el germen, cuando la semilla está en muchos casos como nos estaba contando el defonso organizada desde los propios, desde los propios países que los originan? Yo recuerdo perfectamente y creo que lo compartimos con usted, agente Quesada, cuando el FBI, como decía, estaba luchando contra el cartel de Sinaloa, tratando de atrapar al Chapo Guzmán y a toda la gente que lo rodeaba. Y entonces las antiguas administraciones a López Obrador pues tenían contactos directos, y vamos a decirlo así, contactos directos con estas bandas narcotraficantes, no solamente los presidentes a nivel personal, que también lo hubo, como hubo declaraciones de las financiaciones de sus campañas en el juicio del Chapo Guzmán por parte de Alexis Fuentes, sino que además ha habido un trato preferencial. Y cuando han atacado alguna de estas bandas ha sido precisamente para hacer fuertes a las otras, a las contrarias. Es decir, siempre hubo como una especie de comunión con ellos. Yo recuerdo, y usted lo estaba diciendo, cuando por ejemplo López Obrador se bajó del coche a saludar a doña Consuelo, a la madre del Chapo Guzmán, y permitió que el hijo del Chapo Guzmán saliera con la excusa de que si no iban a llenar la calle de sangre. Ese tipo de situaciones son las que quizá por mucha injerencia o por mucha actividad que pueda haber por parte de gobiernos extranjeros, si el germen y la semilla sigue plantada en las fiscalías, en la presidencia, en los círculos militares, etcétera, va a ser muy difícil acabar con eso. Antes que nada, estoy totalmente de acuerdo, 100% con las declaraciones que ha mencionado su otro invitado. Creo que esta designación como una organización terrorista internacional es sumamente importante, no solamente desde un punto judicial, pero también operacional. Ahora bien, creo que en conjunto con esta designación y las actividades que Estados Unidos, si Dios quiere, otra administración que no sea la de la señora Harris Biden, puedan tomar medidas adecuadas. Debemos de acordarnos que en la administración previa del señor Trump, se tomaron un número de acciones y decisiones por el presidente norteamericano de poner presión al gobierno mexicano para que actuara en cuanto a detener o disminuir el flujo de ilegales desde territorio mexicano a Estados Unidos. Y una de estas fue una conversación que tuvo el presidente Trump con el enviado especial del presidente López Obrador en la Casa Blanca, donde sencillamente le indicó que si México no comenzaba a cooperar con las autoridades de Estados Unidos en detener este flujo inmenso de ilegales hacia Estados Unidos, él ordenaría la institución o establecer aranceles especiales a todos los productos y servicios que Estados Unidos importa desde México y comenzar una inspección física de cada vehículo comercial y personal en la frontera, lo cual detendría el tráfico comercial turístico totalmente entre los dos países. Ese tipo de presión económica es lo único que, en mi opinión, y he trabajado extensamente en México, respondería una administración de López Obrador o de ahora la nueva presidenta. Y previene, por supuesto, no estoy de acuerdo en ningún tipo de injerencia militar por parte de Estados Unidos, excepto en el caso de ayudar y con inteligencia, equipos, apoyo logístico, si es necesario, a las autoridades mexicanas en esta lucha, porque tanto el pueblo norteamericano como el pueblo mexicano son víctimas de todos estos carteles que dentro y fuera de su territorio. Pues, agente Quesada, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, ilustrarnos, obviamente, con su experiencia como un agente federal. Gracias. Sí, hasta luego. Y nosotros continuamos acá. Por cierto, voy a aprovechar antes de llegar a las conclusiones y pasar nuevamente a Texas con nuestro querido El Defonso Ortiz para recomendarles que después de lo que estamos escuchando, uno no puede dejar de lado ni su propiedad, hablando de sus casas, ni mucho menos sus automóviles. ¿Tiene usted un buen seguro? Bueno, yo le recomiendo que si no lo tiene, tome nota de este número de teléfono, que es el 305-257-8710. Es el teléfono de Univista Insurance. ¿Por qué? Porque no todas las compañías, como les digo, trabajan para usted, pero Univista Insurance sí lo hace y están dispuestos a ayudarle si usted tuviera cualquier inconveniente. 305-257-8710. Y para terminar, ¿cuál es tu reflexión, entonces, sobre todo esto? ¿Cuál sería tu conclusión como venezolano y, sobre todo, también como un hombre que lleva muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos? Sí, bueno, mi conclusión es que, definitiva, bueno, y coincido con el agente Quesada, salir de esta administración es importante para los estadounidenses por la seguridad, por el bienestar económico, por un tema inflacionario, por un tema social, por un tema de seguridad, y además definir exactamente quiénes son los enemigos de Estados Unidos, porque pareciera que no hay una definición clara de quiénes están contra este país y quiénes están contra la estabilidad de la región. Y entonces, no solamente también las bandas criminales terroristas que acabamos de analizar, sino también aquí hay estados dedicados a este tipo de crímenes, como el caso de Nicaragua y Cuba también, que no lo podemos perder de vista. Entonces, yo sí creo que, en definitiva, yo creo que una administración que ponga, como decimos, el dedo en la llaga, termine generando políticas como bien lo decía la gente Quesada, a políticas que realmente terminen por coaccionar y, de alguna manera, generar una estabilidad, no solamente en Estados Unidos, sino en lo que queda en la región, porque si no cerramos la frontera y si no generamos una seguridad, entonces vamos a tener este tipo de flagelos dentro de Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, Kennedy. Vamos a pasar nuevamente con Ildefonso, porque a mí me gustaría realmente que nos dijera en su conclusión cómo puede llegar, como les decíamos, a cambiar esta situación. Lo que hemos estado hablando en esta mesa, yo les decía al comienzo, no es ciencia ficción, tristemente es la realidad, la realidad que rodea el drama de tantos migrantes, el drama de tantas personas que también se ven obligadas de salir de sus países para huir de una situación económica y social lamentable, pero también de estas megabandas delictivas, de estos individuos amigos de lo ajeno, que se infiltran con los migrantes y que tratan de hacer de las suyas en este país. Una administración débil, débil en la frontera, débil a la hora de luchar contra ellos. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto, como además un testigo directo, Ildefonso, de lo que te toca ver en la frontera todos los días? Pues definitivamente una declaración de terrorismo para los peores cárteles y estos tipos de bandas como Trenderagua y Mare Salvatrucha serían un paso muy fuerte, puesto que muchos de estos migrantes huyen de sus países buscando la mejor vida, pero llegan a Estados Unidos y aquí se vuelven a encontrar con estas bandas, con estos cárteles, los cuales tristemente los cárteles mexicanos, al igual que el tren de Aragua y demás, operan en Estados Unidos, tienen presencia en Estados Unidos y son sumamente peligrosos. Definitivamente ese es uno de los pasos, poner presión internacional para que forzara México, forzara Venezuela, forzara a sus países para desarticular este tipo de organizaciones a través de sanciones internacionales, proveer ayuda, inteligencia y demás para poder desarticularlos y para que ya de una forma asegurando la frontera, entonces sí poder ver formas de simplificar el proceso migratorio para que los migrantes no tengan que pasar por este flagelo, porque hay que recordar que nada cruza ese río, nada cruza esa frontera sin que uno de los cárteles de México cobre y dé permiso para que pasen. Por supuesto, y no solamente uno, para las personas que nos están viendo ahora y que son un poco ajenos a esto, está la representación de la mayor parte de los carteles de narcotráfico, o sea, un cartel como el cartel de Sinaloa, los del Traleiba, el cartel de Juárez, o sea, cualquier excisión del remanente de lo que quede está haciendo su agosto en la frontera, no solamente con el fentanilo, como decíamos, sino con la explotación humana y el tráfico humano, porque dentro de todo eso hay otro tema también del que no se habla, pero que yo les voy a contar en esta mesa. ¿Saben ustedes qué ha pasado? Se habló hace mucho tiempo de que los niños en las jaulas, etcétera. ¿Sabe usted qué ha pasado con casi 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, la última cifra, 60.000 menores que han entrado solos en este país, que supuestamente formaron parte de los niños que se les entregó a las autoridades para buscar a sus familiares? ¿Usted sabe qué ha pasado con ellos? Yo he tenido legisladores en el programa, se les ha preguntado a todos qué ha pasado con esos niños, niños que venían con un cartelito simplemente que decía, me llamo Manolito García y me va a buscar en Estados Unidos Ildefonso García. Y cuando se presentaba Ildefonso García, obviamente, con su documentación, nadie podía comprobar que ese fuera realmente el niño y que esa fuera la persona familiar. Lo que hacen los carteles es que los amenazan y les dicen, si tú no haces lo que yo te voy a decir y tú esperas y le saludas a la persona que te va a recoger, nosotros nos vamos a encargar de matar al resto de tu familia acá, son criaturas, esas personas, muchas de ellas, muchos de esos niños han venido amenazados. Muchos de esos niños no se sabe, como les decimos, dónde están. ¿Están con los servicios sociales? No, no saben, no contestan. ¿Están con sus familiares? Quizá algunos de ellos sí, pero los otros no se tiene ningún acceso a ellos. ¿Han sido fruto de la explotación sexual? Tampoco lo sabemos, pero hay grandes posibilidades, o quizá del tráfico de órganos. Eso es responsabilidad directa de esta administración, la misma administración que ha creado ese caos en la frontera y que está aplicando la política del avestruz. Que pasen una feliz noche.